Soy Iñaki Solozabal, de Lorrio, tengo 19 años, estudio megatrónica industrial y hago FP Dual, trabajando en CMZ y estudiando en Sornocha. La FP Dual es a la mañana vas a dar clase normal y a la tarde una media jornada trabajando. Somos 10 o 12 alumnos y 4 estamos haciendo FP Dual. Algunos no fueron seleccionados, otros no querían, otros han ido a hacer Erasmus. Al final aprender aprendes en las dos porque la teoría que has estudiado en clase la puedes aplicar en el trabajo y hay cosas que en el clase no te han enseñado y sí que aprendes en el trabajo. CMZ es un grupo empresarial que nos dedicamos al diseño y la fabricación de centros de torneado de alta precisión. Los centros de producción de CMZ se encuentran en Vizcaya, en la comarca del Duranguesado. En CMZ participamos en el proceso de orientación a los alumnos hacia la formación dual, organizando visitas a nuestra empresa para que los propios alumnos puedan conocer cómo es nuestra realidad empresarial. Sí que es una ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he hecho bachiller, he hecho un grado superior y no tengo ninguna experiencia laboral. Y con esta opción, ahora tengo un año de experiencia laboral. El hecho de estar en alternancia supone un esfuerzo añadido para el alumno, pero a cambio se produce la integración completa del alumno en la empresa y una probabilidad altísima de que se quede contratado. En nuestro caso, podemos hablar de que partimos en 2012 con una experiencia de dos alumnos en formación dual. Actualmente tenemos a 16 alumnos en nuestros centros de trabajo y acabamos de finalizar las entrevistas para iniciar el próximo curso con 26 alumnos. Nosotros hemos establecido un decreto que regula la formación profesional dual en el País Vasco que tiene unas características mínimas a cumplir, que es que tengan por lo menos 800 horas de estancia en la empresa y además que obligatoriamente se les pague el salario mínimo interprofesional. Me llamo Mayra Díaz, tengo 25 años y soy de Galácao. Estudio Administración y Finanzas, realizo tareas administrativas y me gusta porque se me da bien, la verdad. Para mí no era duro porque es algo que me gustaba, pero sí que es verdad que hay que trabajar y estar al 100%. Los profesores pasaron por clase y nos ofrecieron esta modalidad. Entonces, algunos alumnos nos apuntamos y a raíz de eso nos llevaron a las entrevistas, seleccionaron unas empresas y nos llevaron a las entrevistas. Y de esas entrevistas, como un trabajador normal, te seleccionan y empiezas la formación dual. Por ejemplo, en la empresa llevas a cabo lo aprendido en clase, pero de una manera ya real, ya no son ejercicios de un libro, ya es la vida real. La empresa está ubicada en el polígono de Kea de Galácano, en Vizcaya, y es un referente a nivel comarcal de la industria del acero. La empresa es una pyme, consta de 12 empleados, entre almacén y oficina. Tradicionalmente, cogíamos gente de la calle y desde el primer día teníamos que pagarle el sueldo íntegro con su seguridad social. Y teníamos que enseñarles desde el primer día y eso a la empresa le suponía un coste de aprendizaje. Con la FP Dual son estudiantes que están en periodo de formación y el costo es bastante menor que el tradicional. Mi objetivo sería seguir en esta empresa porque me han dado la oportunidad y estoy muy a gusto allí. Tiene una de las ventajas la FP Dual es que el porcentaje de inserción laboral es altísimo. En este momento estamos prácticamente en el 80% del alumnado que termina la FP Dual se coloca inmediatamente en la empresa en la cual ha estado haciendo la formación. Pues lógico, normal, ¿para qué vas a iniciar un proceso de selección cuando tienes a profesionales que has formado a la medida exacta de la empresa? Esa es la idea, un modelo en el que se beneficien todas las partes. Y hablando de empleo, vamos a por otro bloque de ofertas a la caza de dueño. Y hablando de empleo, vamos a por otro bloque de ofertas a la caza de dueño.